Bueno, muchas gracias y la verdad que es un honor estar con Natir Obrón, con Alicia, con Estano, con Catalán, con Cintia, con Correa, con todos ustedes. La verdad que ustedes para nosotros, para el preso político, tienen mucho significado, ¿no? Porque ustedes tuvieron los 1700 días militando para la libertad de todos los presos políticos del país. Por supuesto que comenzaron por Jujuy haciendo un laboratorio para ver si les salía bien. Y después se extendieron a las provincias de Mendoza, en Buenos Aires y en otros lugares. Y después en Latinoamérica con Lula, con Correa, y al último fue con Evo Morales. Y decirte que uno por ahí cuando hace las cosas, por ahí una discusión que por ahí tengo con mi marido, ¿no? Porque mi marido me dice, no avancé tan rápido. Y yo a veces digo, ¿no? Que una vez se avanza tan rápido porque siente que el tiempo no es corto. Y que ya venimos atrasados, ¿no? Porque así decíamos en la Tupac, que no tuvimos tiempo, en la autoprítica que nos hacemos nosotros, no tuvimos tiempo de preparar cuadros políticos. Nos dedicamos a construir vivienda, construir centros de salud, escuelas, porque decíamos que en la época de Menes, de la Ruga, no teníamos nada y era lo que nosotros nos pasábamos criticando, de que la salud no era gratuita y que la educación menos que menos. Y nos dedicamos a hacer esto, esto de construir, construir para, y decíamos nosotros, un mundo mejor y el buen vivir, como dice Evo Morales, para los compañeros. Nunca me habíamos imaginado que en algún momento íbamos a parar presos. La verdad, nunca me imaginé. Es más, había las organizaciones sociales que trabajaban con nosotros, nosotros decíamos, construyan la vivienda, hagan esto, hagan otro, porque no van a tener rendición de cuenta. Y yo siempre decía graciosamente que a la Tupac nunca la iban a pillar con nada, porque la Tupac siempre rendía cuenta, siempre íbamos avanzando con la construcción de vivienda y teníamos toda la asamblea que hacíamos con 800 delegados. Y a pesar de todo lo que teníamos, papel en mano, las cosas construidas, más obra de lo que nos correspondía, era cuando más nos atropellaron y más nos llevaron por delante. En la vida hay que prepararse para todo, ¿no? Pero nosotros nunca nos preparábamos para estar en la cárcel. Y nos costó, nos costó mucho reconocer que somos presos políticos, nos costó mucho seguir adelante, pero de esta experiencia que hemos vivido, mala experiencia que hemos vivido, para nosotros en algún momento nos convirtimos en buenos. ¿Por qué? Porque nos enseñó a mirar cómo luchaban las Madres de Plaza de Mayo, cómo luchaban nuestros antiguos antepasados, como Pacamar, Martín de Ciza, Miquel Abastiria, de que lucharon para recuperar la tierra y nunca bajar los brazos, a pesar de que en algún momento les cerraron los ojos, ¿no? No nos van a quitar las ideas, no nos van a hacer doblegar, no vamos a rechar la cabeza. Y hoy seguimos firmes y seguimos fuertes. Yo por ahí nos organizo con todos los argentinos que hoy están padeciendo este virus, maldito virus del coronavirus. Pero también tenemos que hacer, reflexionar de que esto también capaz que si no hubiésemos dejado de que avancen tanto en la privatización de la salud, que privaticen hospitales, que cierren sobre este primer auxilio, capaz que lo hubiésemos podido manejar. Y eso se lo digo, Jujuy, porque nosotros metimos muchísimo empeño en garantizar que la salud tenía que ser ratita y no negocio para unos cuantos y para que muchos jujeños nos quedemos sin salud. Y es lo que hoy está pasando dentro de la provincia. Pero estamos trabajando, yo la verdad que estoy con la conciencia tranquila, hay que seguir militando, hay que seguir levantando el país. Y sí triste en estos días porque sentí que por ahí estaba temblando la democracia en el país. Y cuando digo que estaba temblando la democracia en el país, por lo que pasó con los policías en estos tres días, de apretar alertos que vas en olivos, es muy doloroso que nuestro país tiembre la democracia y que los que han perdido en las elecciones, en las unas, hoy estén, lamentablemente, hoy estén queriendo avanzar contra la democracia. Aquí en la Argentina hay muchos militantes que vamos a defender la democracia de los distintos lugares, y felicitarle al compañero Tano que estuvo ahí en el momento de decir voy a defender este gobierno nacional y popular. Y lo quiero hacer públicamente porque me orgullo es ser un joven como el Tano Catalano que salga a defender el país y que salga a defender a Alberto. Porque más que las personas salió a defender la democracia. Me siento orgulloso de haber pertenecido y de pertenecer a ATE y en la CTA. Los quiero felicitar públicamente porque, a pesar que muchos del gobierno le decían que no había que salir a la calle, que había que quedarse, como todo militante de ATE, como todo dirigente de ATE, salió a defender la patria. Estos 1.300 días, no solo por mí, sino por los 12 compañeros que viven en Jujur y por demás compañeros como Delia, como Esteche, como Boudou, como De Vido, esperamos por horas que en algún momento se haga justicia con nosotros. Justicia en Jujur está pintada en los colores rojo y blanco de la Unión Cívica Radical. Y esto creo que el argumento tiene que cambiar para salvar la democracia judicial en nuestra provincia. ¿Por qué? ¿Y por qué digo en nuestra provincia? Porque acá fue el primer lugar que se usaron como laboratorio. Y tiene que ser el primer lugar que comience a recuperar la democracia en la justicia.